Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Cine Encierro. Es un gusto estar con ustedes como cada semana para hablar de lo mejor de cine nacional e internacional. Yo soy Sandro Mayrata y siempre estoy en la grata compañía de Daraí Tejada. ¿Cómo estás, Dara? Bienvenidos, estoy muy bien. Gracias, Sandro. ¿Qué tal ustedes? ¿Han ido en el cine? ¿Qué películas han visto? ¿Y están bien quejar a hablar de más películas? Bueno, la verdad yo no puedo creer que ya estamos entrando en la recta final del año, Dara, pero es un año con muchas sorpresas y muchas novedades. Es hora de hablar de estas novedades en nuestro Popurrí Cinéfilo. Vamos a ver qué nos trae el Popurrí Cinéfilo. Bueno, lo primero que tengo para contarte, Dara, es que dos películas peruanas están yendo al Festival de San Sebastián en secciones competitivas. Ramón y Ramón de Salvador del Solar y Safari de Mariana Rondón. Me encantan los temas también, ¿no? Safari tiene un tema apocalíptico. Safari toma lugar en un zoológico, siendo visto desde la perspectiva de una familia de clase media, media, que ve que todo se va al apocalíptico. Y también, bueno, Ramón y Ramón, película que ambas han ganado estímulos del Ministerio de Cultura, otra vez con el viejo tema de si vale o no apoyar al cine peruano, pues ahí tenemos la demostración de que sí vale la pena. Por ahí vemos a Emmanuel Soriano, por ahí vemos a Miguel Valladares, el gerente general de Tondero. Estas son con producciones y, bueno, qué interesante que vayan al Festival de San Sebastián. Van a estar en la sección competitiva Horizontes Latinos en España. Y, precisamente, la siguiente noticia, vamos con la siguiente. Desde acá nos apoyamos. Es que ya estamos en el Festival de San Sebastián. El Festival de San Sebastián va desde el 20 hasta el 28. La figura del afiche principal es Cate Blanchett, pero el premio Donostia se la va a entregar a Javier Bardem. Hay un gran cartel de invitados estelares y algunas películas. Por ahí tenemos, creo, ¿no, Dara? Sí, bueno, comenzamos con una crítica de una película que yo creo que tú te lamentas mucho de esta película. Sí, sí, yo la estoy esperando con ansias. La nueva versión de Emmanuel, el clásico erótico con Silvia Cristel, se ha presentado y ya tiene muy malas críticas. Ahí tenemos a Noemí Marchand, protagonista de una hermosa película llamada Retrato de una Mujer en Llamas, pero esta vez parece que no la han achuntado con la nueva versión de Emmanuel. Pero también hay otras películas que... Qué pena. Sí, qué pena, porque, bueno, ojalá que, bueno, que no me maltraten a Emmanuel. Tenemos más películas de François Sosson, de Costa Gravas, de Gabras, perdón, El Último Aliento, Mighty Alverde también ha vuelto con El Lugar de la Otra, Mike Lee con Heart Thrust, La Mi Única Familia. Por ahí tienes otras más, creo. Tardes de Soledad de Albert Serra, España, Francia, Portugal. Joshua Oppenheimer con Diem, Dinamarca, Alemania e Irlanda, Italia. Es una coproducción. Y de Estados Unidos, Gia Coppola, The Last Showgirl. Sí, sobre todo interesante esta de The Last Showgirl. No se ve la impresión que tenemos ahí, pero es la película protagonizada por Pamela Anderson. Ah, sí. Y tiene unas críticas extraordinarias, ¿no? Este, The Last Showgirl. Y Joshua Oppenheimer es un cineasta que yo particularmente sigo hace mucho tiempo. Un documentalista que tiene unos documentales sobre crímenes pasados cometidos en Vietnam, etcétera, y que son de alto calibre. Estoy tratando, se me va el nombre, pero ya me acordaré. Joshua Oppenheimer, un documentalista espectacular. ¿Qué más? Esto es un poco de promoción a Radio Filharmonía, que está organizando, disclaimer, yo estoy trabajando con ellos en este evento. ¿Qué tiene que ver el anime con una radio de filharmonía? Se va a presentar en vivo con una orquesta de 60 músicos y cantantes, pues música, animación japonesa, en el auditorio de Santa Úrsula este 12 de octubre. Van a estar los animes más conocidos, Evangelion, Naruto, va a estar Sailor Moon, se van a interpretar en vivo con todo. Va a estar espectacular, fanáticos del anime, las entradas están en Teleticket, vayan a verlo que va a estar espectacular. En el carnet de Amigos de la Filharmonía tienes un porcentaje de descuento. Descuento de 15%, sí. De 15%. Ayudemos a Radio Filharmonía 102.7, la radio emisora de la música clásica acá en el Perú. ¿Algo más? Ah, sí. Regresa Bong Joon-ho, para que no se recuerden quién es Bong Joon-ho, el director de Parasite. Se ha lanzado el nuevo tráiler de la película. Para mí es el director de The Host. De The Host. De The Host también, claro. Y me gustó mucho más que The Host. ¿Sí? Pero bueno, otro tema. Ahí tenemos discrepancias cinéfilas. En todo caso, Mar, también me parece increíble. Y también la película del tren este, que se me da ahorita el nombre, estoy con el alemán hoy día. Pero la cuestión es que Mikey 17, una película con Robert Pattinson, que se trata de un clon, unos clones que son descartables, y estamos en el número 17, en un planeta poblado por los humanos. Los descartables. Y que son descartables, ¿no? Ya, que los mandan a misiones de expedición muy peligrosas. Ajá. Y ahí está Robert Pattinson. Tiene un reparto estelar y esta película estará disponible en enero del próximo año. Lo espero con mucha expectativa, porque creo que este director es muy bueno, tocando temas fantásticos. Snowpiercer, ya me acordé. Snowpiercer es la película que me estaba olvidando de Bong Joon-ho, extraordinaria. Este, y bueno, eso va para enero del 2025. Y algo más creo por ahí. La película peruana vuelve a la cartelera limeña. Yanaguara, Yanaguara, que se va para los Óscares y al premio Goya, va a estar pronto en cartelera. Todavía no está la fecha confirmada, pero ya se hizo el anuncio, así que quienes se perdieron, por ahora está en el Centro Cultural de la Católica, pero muy pronto, para que todos la vean de nuevo, esta gran cinta de los de Tito y Óscar Catacora. ¿Y esta es para cumplir la condición de participar en los Óscars? La gente tiene que tener un cierto, no sé si, una semana de... No, esceno comercial, no, ya se ha cumplido. Ok. Ya se cumplió. Pero esto es porque, para que la gente que ahora se interesa por la nominación, por el inicio de carrera hacia estos premios, pues la pueda ver. No se la pierdan. Eso es todo lo que tenemos por el Popurri Cinéfilo. Vamos a las críticas. Comencemos a las críticas. Esta semana hemos tenido dos películas para asustar a Daray y Tejada. ¿Qué pasas? Oye, ¿jugas con mi cabeza? Pero de verdad, a ver, ¿con qué comenzamos? Primero vamos con Asesino por Naturaleza, una película canadiense dirigida por Chris Walsh. Chris Walsh es un cineasta que debuta en largometrajes, pero en realidad ya tiene una larga carrera como guionista y especialista en efectos especiales. Esta película va a causar o ya ha causado división entre los fanáticos del género slasher porque es una película filmada de una manera experimental, con muchos vacíos, espacios amplios, muy lento el enfoque cinematográfico. Ese es el slow cinema prácticamente, corriente que hay directores como Apichapón Belizazacul, Laf Díaz, algo de Terence Malick, para quienes entiendan esas referencias, qué tiene que ver un estilo tan intelectual o reposado o pausado con el slasher, que es un género de persecución, muerte, queremos ver que muera gente. Resupenso. Tenemos a un asesino, se llama Johnny, es un muerto, desde el arranque sabemos que está muerto y resucita por la imprudencia de unos chicos que están en una cabaña en los bosques de Canadá. Este muerto los buscará porque quiere recuperar un relicario que les ha sido robado de la tumba y bueno, desatará la cacería en un tono muy reposado. ¿A ti qué te pareció, Dara? Esta película ya la hemos comentado más o menos, por chat previamente, que coincidimos en varias cosas, que tiene un estilo, para mí es medio documental, súper naturalista, tiene un ritmo pausado, hay mucho enfoque en los detalles, el sonido ambiental es constante, presente, continuo, transforma este ambiente natural idílico en una pesadilla sin escapatoria, ya también hay una anonimidad en las víctimas, pero lo suficiente, suficiente identidad como para tener un poco de saber quiénes son. Claro, a las víctimas las ves en pinceladas, ni siquiera todo el tiempo estamos en el punto de vista del asesino. Así es, como todo se ve desde la perspectiva del asesino, ya. Entonces, pero como hemos coincidido, y es aburrido coincidir, Sandro, quiero decir que, o sea, no entiendo, sé que a muchas personas les va a enojar de este tiempo tan pausado, tan alargado. Oye, pero hay unas coincidencias. Pero ¿sabes qué? Al inicio... Discrepo contigo en que está mal coincidencia. Ah, por favor. Al inicio, no sientes que al inicio, o sea, comenzando nomás, hay como cortes muy incómodos. Sí, la película es hecha para incomodar. Claro, pero cuando llega el momento de gore, así de la muerte, cuando mata, oye, está buenísimo. Pero no incomodo para incomodarse, no incomodo mal. La mejor escena para mí es cuando, el momento cuando le mata a la chica y la saca por la casa. No evites el enfrentamiento, tenés que conversar los problemas. La bandera de paz de Aray, por favor. ¿Te gustó o te gustó? Sí, sí me gustó. Para alguien que no le gustan estas películas, la odié porque estuvo muy buena. O sea, realmente asustó psicológicamente, te metes y como que no podía dejar de verla. Definitivamente, Ascinos por la naturaleza es uno de los tres filmes divisorios del año. El otro para mí es De noche con el diablo y el otro es Long Legs, especialista en armas. A mí me encantan, pero son demasiado cinéfilos, requieres haber visto muchas cosas. Long Legs es artístico, las líneas claras. Pero si quieres muerte, tensión constante, pues esa no es la película para ustedes. Sin embargo, si quieren ver un slasher que escapa de las normas de género y propone cosas nuevas, pues esa es la película adecuada. Eso es todo lo que tenemos que decir porque nos están diciendo que ya nos tenemos que ir a la pausa. Volvemos en un momento aquí en Cidencierro. Estamos de vuelta aquí en Cidencierro, estamos en la zona de críticas. Volvemos también más adelante con dos invitados especiales. Ellos son Carlos Rivas y Ricardo Montes de la producción de Dalia del Libro Rojo, una historia de animación que va a estrenarse el 71 de octubre en salas de cine. Bueno, pero todavía estamos en ronda de críticas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ajá. No hables con extraños. Una película muy interesante. Un remake de una película adanesa del mismo nombre, del mismo trama, casi calcada, hasta el instante final. Esta película viene con James McAvoy y Mackenzie Davis, extraordinario protagonista. Yo estoy enamorado de Mackenzie Davis desde que salió en Black Mirror, la serie Black Mirror. Ellos tienen un episodio que se llama Saint Junipero, se los recomiendo, extraordinario, sobre lesbianismo virtual 3D y futurismo. Increíble, pero muy buen papel. Bueno, James McAvoy, quien vuelve a otro rol de, digamos, de malo, antagonista, de villano, pues es un encantador, digamos, bombiva. Es un encantador disruptor, porque tampoco es encantador. Es buicioso, molesta, incomoda y empieza a probar los límites de las personas. O sea, hasta cuánto y hasta dónde puede llegar. Y ahí se basa su... Pero para ubicarnos, estamos en una campilla italiana y se conocen dos parejas. Una que es James McAvoy con Aislinn Franciosi, que es su esposa Kiara. Él se llama sociológica, de las clases sociales. Hay una discusión, unos filos de ahí de lucha de clases y unos discursos ahí muy metidos. ¿Qué te pareció, Dara? Y hablando eso... También es un personaje conmovedor. Y estamos ante un ejercicio interesante, pero no necesariamente memorable, de cine hollywoodense al final de cuentas. Me pregunto, ¿cómo habrán tratado estas escenas violentas de la entera? El último, al plato fuerte de la crítica de esta semana. Sube a mi nube. La película dirigida por Sergio Barrio, hijo del productor original de Nube Luz, Cusi Barrio. Es una película protagonizada por Silvana Cañote y por Alesa Bichtel. También por ahí está Ricolás, ¿cómo se llama? Andrés Vise. Andrés Vise. Andrés Vise en el rol de Tino, el novio. Y está John Macías, un actor comediante que yo admiro mucho, que no se acaba de representar o ha estado en un concurso, un festival de comedia en Canadá. Bueno, varias cosas para decir inmediatamente de arranque, contando la trama, a la vez dando algo de opinión. Estamos ante una de las películas más engañosas del año. ¿Qué queremos decir con esto? La película en todo momento evita decir que es Nube Luz, pero estamos hablando de una Mónica sin apellido. Es lo que más te molesta, ¿no? De una Almeida sin apellido. Los productores, estuvimos en la conferencia de prensa, nos dicen, es inspirada en, pero es y no es. Entiendo tu incomodidad y sí puede ser engañoso para el público, ¿no? Porque usan las canciones de Nube Luz. Las personas, las actrices se llaman como las Dalinas, los colores y el set es del programa. Pero te dicen en todo momento, esta no es la historia de Nube Luz, esto es inspirado en, ¿no? Y eso, y el mismo director dice, esto, no vayan a pensar que así fue, sino que esta es una ficción que en realidad es una alegoría y no va con los hechos. Pero está basada en hechos reales, o sea, está basada en Nube Luz. Pero la gente va a ir pensando que eso es la historia. Eso es lo malo, eso es lo malo, que la gente va a ir pensando que va a ir a ver, va a llevar a sus hijos, a sus hijos de 8, 9 años, pero, y toma, toca temas fuertes como es los problemas de salud mental y los desenlaces fatales. Para aclarar también el punto, esta no es una película sobre Nube Luz, es una película sobre la historia de Mónica Santa María y sus problemas mentales. Entonces, los que quieran ver cómo se crearon las canciones, cómo se crearon las coreografías, cómo se ideó el programa, no lo van a encontrar, y esa es la primera decepción. Lo otro es que entonces entramos a un drama, a un drama manejado. Yo pienso que, personalmente, mi interpretación es que es un exorcismo de muchas cosas personales del director. Para eso son las películas. Claro, pero digo, yo creo que esto es un testimonio de parte de lo que él vio alrededor y que no tenía cómo contarlo. Para ahorrarse problemas legales, lo que ha hecho es decir, inspirado en, ¿no? Ahora... Un punto de vista lo puede decir cualquiera. Claro, la... No, pero digo, o sea, si hubiera habido... Entonces, sabemos que hay problemas con Almendra Gomelsky. Que ella no estuvo de acuerdo con... Que no está de acuerdo, ¿no? ...el punto de vista. La película es clara en retratar de que... Recordemos que Almendra Gomelsky no se llevaba bien con ellas dos y que de verdad tenía que mirar en separación. Yo he de comentar también de que hablé con varios periodistas que conocen del tema, he hablado con gente cercana a esa época de Nube Luz y todos me dicen, en realidad así fue, en realidad así fue. Lo que pasa es que quieren decir así no fue para evitarse el tema legal. Bueno, entonces, esos son, repito, al aire. Pero, ¿qué te pareció al final? Evaluación. Me encantó que han usado todo este mundo de nuestra memoria infantil para hablar algo tan importante como es los problemas de salud mental y hasta dónde puede ser. Porque ella era un llamado de auxilio. Los papás no estaban presentes, no le importaban. Tenía una necesidad de afecto total que se entregaba totalmente y esperaba mucho de la pareja. Yo creo que eso va a servir para verse reflejadas muchas personas. Esto es mucho más grande que Nube Luz. Muy buena actuación de Silvana Cañote. De las dos. Creo que personifica muy bien lo que entendemos que fue, lo que yo recuerdo que fue Mónica Santamaría. Sobre todo en esos gestos de que ha sido, ¿no? Que se coja, su sujeto que me ponía. Esa es, ¿no? Las dos tienen mucho ángel. Claro. Son excelentes actrices. Y también la película toma el punto de vista de ella y limpia a Tino. Yo recuerdo que en esa época, en los 94, yo estaba en la universidad, soy viejo. Y hay que tener mucho cuidado para no echarle la culpa. Este, le echaban, todo estaba en los ojos en Tino y que él había sido el causante. Como en mi White House. ¿Ah? Como en mi White House. Claro, la prensa se ensañó con Tino y decía, él era el culpable. Acá tenemos el punto de vista de que ella, Mónica Santamaría, padecía de serios problemas de identidad, de personalidad y estaba sola, ¿no? 18 años y no tenía un acompañamiento adecuado. A mí no me convence del todo la actuación de Alessa Bichtel, lamentablemente. Pienso de que no le dan el espacio para que desarrolle su almendra, ¿no? Y también el novio de Alessa Bichtel en la ficción también no me convence mucho. Creo que Christian Torsen está bien. O sea, pocas veces tiene un espacio los actores como Christian Torsen para hacer algo. Pues yo no distingo a Andrés Vice de ninguno de sus roles. Andrés Vice hace de Andrés Vice, ¿no? Es el novio lindo y ya, ¿no? Sí, ¿no? Y la película pudo tener un poco más de ambición en lo cinematográfico. Sin embargo, creo que cumple con el objetivo de querer retratar lo que retrata. Las relaciones interpersonales de todas las personas que tuvo su gerente, su compañera, su novio, sus amigos, sus papás. Entonces yo creo que están muy bien representadas esas relaciones conflictivas y su punto de vista que estaba en su cabeza. Yo lo que, ya para cerrar el comentario, la película no es de lo mejor del año, tampoco se va a lo peor. Pero se queda en un punto medio porque hubiéramos agradecido un poco más de honestidad de los productores de decirnos, eso es lo que queremos contar. Ni siquiera se llama Nube Luz, no hay una referencia que diga la palabra Nube Luz. Puede haber sido Detrás del Brillo. Claro, pero el programa aquí se llama Sube a mi Nube, ¿no? Este, y entonces estamos en una película que se mueve en algunos lindes un poco irregulares. Un arco iris de los colores. Eso es lo que tenemos que decir de las críticas de la semana, cuéntenos si estamos bien o no, pero primero vamos al canchómetro. Vamos a ver cómo queda entonces el puntaje de lo que hemos comentado esta semana. La primera película sería Asesinos por Naturaleza. Me molesta que hayan usado el título de Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone de los 90, pero bueno, lo pasaré. Para mí es un 4 sobre 5, gran película, un poco que no, me puse el 4 en la cabeza. ¿Cuánto le pones tú? 4 también, 4 sobre 5. 4 sobre 5, estamos empatados. Pero esos cortes del inicio te dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Estaba adelante o estaba atrás? No sabe hacer cortes, entonces por eso lo ha hecho con Asesinos por Naturaleza. Ok, bueno, vamos a, no hables con extraños, ¿cuánto le ponemos? Yo soy un 3.5. 5. Ah, ¿te gustó mucho? Mucho, sí. Ok, ok. Y finalmente sube a mi nube, 4.5 sobre 5 y yo soy 3.5. No, yo no le pongo 4.5, yo le puse 3. No, no, en la siguiente, en la siguiente. Eh, suspingo ahí. Espera, 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 estamos en nobles con extraños. Yo le pongo 3.5, tú le has puesto 4.5. Ahora sí, perfecto, ahora sí, nos ordenamos. Y ahora sí, hablando de sube a mi nube, yo le pongo 3 sobre 5. Yo le pongo también 3. Ah, hemos coincidido. Ok, hemos coincidido entonces. Cuéntenos si están de acuerdo con nuestra crítica, nuestra evaluación, déjenos sus comentarios. Volvemos en un momento más para hablar con los responsables de Dalia y el libro rojo, una nueva película peruana que se estrena el 71 de octubre. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Cidencierro. Es hora de conocer a nuestros invitados. Ellos vienen de la producción de la película Dalia y el libro rojo que se va a estrenar el 31 de octubre. Me enredé un poquito, pero no me voy a enredar para presentar a Carlos Rivas y a Ricardo Montel. Le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Me gusta. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, la emoción de tener una nueva cinta de animación que se va a estrenar en nuestras salas de cine. Y sobre todo porque hay participación peruana en un esfuerzo que entiendo que involucra... Nueve principales productoras de animación de Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, Brasil y España. Nueve casas productoras de seis países, ¿no? Cuéntenos, por favor, cómo se dio la producción de Dalia y el libro rojo. Bueno, nosotros hemos estado desde la posición de animador hace... nos conocemos hace más de diez años atrás. Como animadores, una película que dirigía David Bisbano, en aras de no perder el grupo que se hizo en ese momento, es que se formó la empresa Golem Studio. Sí. Y David nos comentó que tenía en visión un proyecto, ¿no? Con una técnica que prometía ser diferente, ¿no? Una combinación de técnicas que no se veía mucho en el mercado, que estaban muy aisladas. ¿Qué tal si las integramos? Entonces... ¿Cuáles técnicas, por ejemplo? La técnica del stop motion, la animación 3D, lo que es el mate painting también. Maquetas reales. Maquetas reales, el 2D también, que es producción de dibujos animados. Y así nació la posibilidad de poder reunirnos para concebir este proyecto que se llama Dalia y el libro rojo. Ahora, ¿este proyecto cuánto tiempo demoró a realizarse? Este proyecto, en verdad, tuvo muchos cambios en el camino. Comenzamos casi desde el 2017. Ha sido un largo trayecto durante toda esta etapa. ¿2017? Sí. Ha sido... Vino pandemia. Hubieron otros factores que también se involucraron. Como que nos tuvieron en pausa en algún momento. Pero bueno, ahora ya está a puertas de salir en cine y estamos recontradas felices. Claro. Sobre todo porque películas de animación tienen requisitos especiales, requisitos técnicos. Y también desde el Perú, pues, tratamos de estar al tono con la tecnología y después salen cosas que también la avanzan más, ¿no? ¿Cuál dirían ustedes que fue el principal desafío de esta película? Para nosotros, en verdad, el mayor desafío siempre ha sido, es estar, como empezó desde muy antes el proyecto. Los softwares siempre están en múltiples actualizaciones, cambiando, brindando nuevas herramientas, nuevos scripts. Cosas que a nosotros, al momento de ponernos a la par, el proyecto ya estaba empezado e incluirlos. Algunas veces era un poco complicado, pero supimos sacarlo adelante y pudimos agregar hasta nuevos softwares. Al momento, cosas que se usan ya en la actualidad, ¿no? Como proyectos bastante... Ahora, sí. ¿A qué responde el que se hayan animado a usar tantas cuatro técnicas o cinco técnicas visuales? ¿Eso responde a la historia? ¿Responde a algún deseo de demostrar algo? O sea, porque normalmente no. Yo lo que considero es que cada proyecto va encontrando su propio estilo, ¿no? Y también formas de poder conseguir proyectos sin morir en el intento. Por ejemplo, los anteriores proyectos en 3D se han visto necesitados de hacer una animación o una suerte de fondos en 3D. Eso conlleva mucho tiempo, mucho presupuesto y no puede quedar tan bien en algunas ocasiones. Entonces, por eso es que se opta por el tema de las maquetas como un medio de que se vea muy realista, de que tenga una dirección de fotografía bien establecida y con eso lograr un efecto positivo, ¿no? Ahora, estamos viendo imágenes del producto terminado. ¿La duración final de la película cuánto es? ¿Hora y media? 90 minutos. 90 minutos. ¿Y por cada segundo? ¿Cómo lo miden ustedes? Porque a veces se escucha esas estadísticas de que cada segundo demora en hacerse no sé cuántas horas. Temas técnicos, en verdad. Hay muchos procesos que están por detrás, ¿no? Animación, que Ricardo fue el director de animación en sí, lo que llegó a animación. ¿Cuánto se podría sacar en una semana de un animador aproximadamente? En una semana... Un animador, digamos. Un animador puede tirar alrededor de 20 segundos. 20 segundos, diciendo uno bueno. En una semana. En una semana. Imagínate tener un largometraje de 90 minutos, cuánto equipo tiene que ver involucrado, cuántas manos tienen que estar trabajando simultáneamente para poder llegar a un tiempo estimado. Ahora, ustedes han trabajado como Golem Studio bajo la dirección de David Misbano, ¿no? Gracias. ¿Cómo fue la coordinación? ¿Cómo fue el...? ¿Cómo se reunían o cómo iba avanzando la historia? ¿Cómo nos pueden contar de eso? Nosotros ya llevamos alrededor de tres años trabajando con él en una anterior producción. Nos acoplamos bastante a su estilo, al trato que tiene, a la visión que él tiene de las películas. Posteriormente, él viaja a Argentina, ¿no? Y toda coordinación era a través de redes sociales. Nosotros nos hemos adaptado bastante a lo que había en ese tiempo. Puede decirse que hasta Facebook, hasta Messenger usábamos como para poder comunicarnos. Posteriormente ya vinieron herramientas ya más sofisticadas, Discord, para poder chatear todos y mandar avances, entregar proyectos, tener reuniones. Y eso yo creo que es lo más saltante. Ahora, la historia es muy interesante, por lo que entiendo es una historia épica. Los personajes de un libro inconcluso se niegan a caer en el olvido y buscan a una autora que pueda completar la historia. Así nace Dalia, la pequeña protagonista que se embarca en un viaje inesperado dentro de un universo de fantasía. ¿Pero quién es Dalia? ¿Cómo podríamos describir a Dalia? Bueno, así en grosso modo te podría decir que Dalia es una aventurera que tiene muchos miedos como cualquier persona. No sabe cómo expresar el temor que le implica que su papá es escritor y que ella tiene que nacer con ese mismo don. Entonces, el simple hecho de tener ese peso encima la retrae mucho. Pero en el camino entiende y comienza a evolucionar, a crecer y entiende que hay un proceso para todo. Y eso cuenta Dalia, ¿no? Se mete en la historia, cuenta cómo es terminar, en este caso, el libro y lo termina de aceptar que ella tiene que escribir el libro en su forma y no como la que esperan. Esto me encanta que tiene como un poco de referencia de ese libro de teatro, Siete Personajes en Busca de un Actor, que son prácticamente los personajes buscando alguien que los desarrolle, que los escriba. No sé si, ¿cuáles son sus influencias para hacer esta animación? Tal vez, podría decirse que a nivel narrativo puede ser la historia sin fin. Y a nivel visual hay bastante de Hayao Miyazaki, de estas series que hacía... ¿Las series o...? Películas, películas que hacía, por ejemplo, Mi Vecino Totoro, Castillo Ambulante, Princesa Mononoke. El director gusta bastante. Cuando yo lo conocí, gustaba bastante. Pero de todas esas, ¿cuál sería cercana? Todas. No, o sea, hay todos, Hayao Miyazaki acá. Sí, es un combinado, no es algo en específico. Claro. Un poco de, ¿cómo se llama? Castillo Rodante, ¿no? Castillo Rodante. Y sobre todo, por ejemplo, cuando se enfocan en los niños, ¿no? Este, esta búsqueda, este despertar, estos nuevos universos, son cosas que nunca pasan de moda, ¿no? O sea, son cosas que siempre se están buscando en la animación. Y también como ustedes, como animadores, tienen ese desafío de crear nuevas fantasías. ¿Cómo coordinaban ustedes, entiendo, por Discord, pero se mandaban bocetos y decías, esta es mi idea, o vamos por este lado, o el director traía algo y decía, quiero que lo hagan así. ¿Cómo era eso? Ya. ¿Les mandaban los storyboards, o una cosa así, o...? En ese sentido, todo parte desde el guión, ¿no? Ya. Incluso han habido días en los que el director nos ha estado contando, eso era como si fuera un cuento. Lo bueno que ha tenido David es que nos ha contado como si fuera un cuento, nosotros nos íbamos imaginando. Es una historia original de él. Es una historia original de él. Ya. O sea, no... No es una adaptación de un libro. O sea, tú ves la película y dices, no, no, no voy a encontrar otra película similar. Ok. Ok. Sí, teniendo referencias, pero nada, que no digas, no, ya este personaje es tal. Ok. Entonces, teniendo como base eso, David ha dibujado todo el libro de storyboard de los 90 minutos, cuadro por cuadro, hecho a mano. Ah, sí. Una labor titánica. Y a son de eso, nosotros empezamos con lo que es el animatic y la creación de los personajes en 3D. Pero antes hacemos lo que es el concept art, que es el arte conceptual de cómo visualmente se van a ver los personajes, ya en su versión definitiva. ¿Ustedes ya vieron la película? ¿Perdón? ¿Ustedes ya vieron la película? La hemos visto 500.000 veces. En previo, en boceto, en animática, en final. En pantalla chiquita, la acabamos de ver en pantalla grande. En render, en iluminación. O sea, están un burgo orgullosos del resultado. Mucho. Orgullosos, a la vez un poco cansados, pero muy satisfechos. Correcto. ¿Se va a ver? Entonces, ¿dónde se va a ver la película? El 31 de octubre estará en todos los cines de Lima y Perú, en todo el Perú. Próximamente también en otros países como España, Ecuador y Colombia. ¿España, Ecuador y Colombia también? Sí, también. En Brasil también. Ah, claro. Como es coproducción. Son coproducciones. Entonces ellos también están manejando las fechas similares a nosotros. Pero nosotros acá en Perú, el 31 de octubre, en todas las salas de... ¿Y esta película la van a mandar a un festival, a concursos, algo de esto? Ahorita justamente está en un festival, está en Seed Gates. Ah, en Seed Gates. Sí, entonces estábamos ahí ahorita a la espera de alguna novedad. Novedades. Novedades. Y nos han traído también el afiche de la película. Sí, ahí está. Claro. Qué bonito, la verdad. Tremendo afiche. Ahí está el afiche de Dahlia y el libro rojo. No se la pierdan este 31 de octubre en cines. Miren qué belleza ha acabado, de verdad. Bueno, pues entonces... Y ahí están también los... Veo aquí también están los... Las banderas. Las banderas de los países que están involucrados. Los aviciadores. Seis países para conseguir este producto. Imagino pues la cantidad de esfuerzo que deben haber tenido para conseguirlo. Veo a Star Distribution. ¿Va a estar planeado ponerlo en streaming? Viene de la mano para un futuro estar en alguna parte de forma de stream. Que eso también es bien amarrado, que es para la parte a futura, ¿no? Pero sí ya viene también en algún momento. Y me imagino que dependiendo del éxito también están pensando segunda parte. Que esto es el inicio de una saga, de repente. Lo bueno es que los guiones que realiza David tiene como para exprimir bastante la historia. Y que sea muy genuino. Yo creo que sí, hay para rato. ¿Quiénes ponen las voces? Las voces vienen ahorita de actores argentinos. Pero son bastante neutras. Cuando vean la película no se van a dar ni cuenta. Es bastante neutro, la verdad. Entonces, por el tema del doblaje de voz y todo esto, ayuda a tener una buena actuación. Que es lo que David siempre nos pide mucho, ¿no? Más allá de los personajes que están muy bien animados en una alta calidad. También el tema de dirección de voz y todo eso. David es muy cuidadoso con todo eso. Claro. Ahora, también el trailer también está circulando en redes. Yo lo vi por ahí. Ya vi también algunas publicidades. Entonces, bueno, algo más que quisieran contarnos de Dalia. ¿Qué nos espera cuando nos encontremos con esta película? Bueno, yo creo que va a ser una película que le va a encantar a toda la familia. Está apta para todos, realmente. Es una película bastante entretenida. Con mucha aventura, mucha fantasía. Es una película que les va a hacer recordar mucho a películas como E.T. O La historia sin fin. Cosas que llevan y se quedan, ¿no? Son películas que uno se recuerda con mucho anhelo y mucha historia. Entonces, yo creo que eso es algo que va a quedar en Dalia para el futuro. Sobre todo porque están mencionando estos referentes, ¿no? De grandes películas infantiles que son muy queridas, ¿no? Historias sin fin y E.T., ¿no? Pues nada. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en los cines el 31 de octubre para ver Dalia y el libro rojo. No se lo pierdan una gran coproducción. Seis países involucrados para esta producción que estamos esperando de animación. Volvemos en un momento más. Nos despedimos también de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y volvemos con lo último aquí en Sin Encierro. Estamos de vuelta aquí en Sin Encierro. Ya se acaba el programa, como siempre, vuela esta hora dedicada al cine. Es hora de los cinedatos. Dara Tejada, cuéntanos, ¿qué es lo que se viene? Lo pusieron más rápido, ¿sabes? Bueno, amigos, ciclo de cine hecho en el Perú. Si quieren tener un viaje por costa, sierra y selva, pueden tener acceso a varias películas peruanas en el Centro Cultural de la Católica. Ya empezó desde el 19 de septiembre al 2 de octubre. Y aprovechen el precio cinéfilo. Todos los lunes y la primera función del primer horario. La primera función del horario de martes a viernes a solo 10 soles. Yanaguara, Misión Kipi, Quédate Quieto, Historia de Shipibo, Islandia. Son los títulos que tenemos en este ciclo de hecho en el Perú. No se lo pierdan que está bastante bueno lo que ofrecen. ¿Qué más? También el ciclo de cine ruso de Mosfilm. En septiembre, el Cine Club de la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Embajada de Rusia presentan el ciclo 100 años de Mosfilm con la mejor programación del cine soviético en conmemoración de 100 años de esta icónica productora. La última fecha es este martes 24 con los parientes de Nikita Mikhailov, película del año 1982. No se lo pierdan también. Ingreso libre con tu DNI. Con DNI, sí. Y se viene el Insólito Festival de Cine. Es la séptima edición de este festival. La selección oficial va durante nueve días. Va desde el 24 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Lima. Sí, hay varias sedes. Hay varias sedes. El Galpón Espacio, Pueblo Libre, el 24, 27 y 30 de octubre. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 25 y el 26 de octubre. En el Mali, el 31 de octubre, el 2 y el 3 de noviembre. Y la Salita del Cine. Salita del Cine. A las espaldas del JNE, el 1 de noviembre. Así es. Y ya se viene el Insólito. Qué rápido. Edición séptima. Es Insólito Festival de Cine. Saludos para la gente del Insólito. ¿Qué más? Y también ya han lanzado la Semana del Cine ULIMA. Han lanzado, que sé que ya tienen fecha, pero todavía no tienen ninguna fecha. Todavía no han revelado las sorpresas que se trae la popular Bedoy Inale. Del 6 al 16 de noviembre. Saludos para Ricardo Bedoya. De este año. El ingreso es gratuito para el público en general. ¿Qué más? Uy, estamos bien en los festivales. También se viene Lima Alterna. Ya se asoma del 10 al 20 de octubre. Hay de todo y hay un pre... Pre Lima Alterna 2024. Sí, hay un pre Lima Alterna. Va a haber unas funciones especiales. Yo te lo cuento rapidito. La práctica del director argentino Martín Rajman y MMXX, o sea, 1920, del maestro romano Christy Piuyu, que van a presentarse en el Centro Cultural de la Católica el viernes 27 y sábado 28 de septiembre. Entonces, busquen las redes de Lima Alterna para más información. Y vamos a las películas. Ahora sí, la cartelera de lo que queda de septiembre. Sube a mi nube el 19 de septiembre. Estas películas van. A ver, son cuatro. ¿Es que se acaban de cenar? Sube a mi nube de Sergio Barrio, de Matrix, 25 años, de las hermanas Wachowski. Cuando eran hermanos Wachowski, ahora son hermanas Wachowski. Paranoia, de Chris Waits, y Batman, de 1989. Es un reestreno de Tim Burton. Sí, ha vuelto el clásico de Tim Burton con Jack Nicholson en el rol del Guasón y Michael Keaton en el rol del icónico Vigilante Murciélago. El 26 de septiembre, Horizonte, una leyenda americana de Kevin Costner. Transformers 1, de Josh Cooley y la sustancia de... Y acá hay un error, es de Colin Farjá. Pero sí, Coralí Farjá, la sustancia, el peliculón. Yo digo que es el peliculón que se viene con Demi Moore, solo apto para los estómagos más resistentes. Body horror de alto calibre. ¿Qué más? Para el día siguiente, el 27 de septiembre, apartamento 7A, de Natalie Erika James. Así es. De los productores de A Quiet Place, de Un Lugar en Silencio. Seguimos. Y para octubre, el 3 de octubre, Guasón 2, foliado de Todd Phillips, con Lady Gaga y Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, ya. Le están dando con palo duro y parejo, dicen que no pasa nada. Ojalá que no sea así, pero ya las críticas la están lapidando desde ahora. ¿Algo más? 10 de octubre, El plan del asesino, de Michael Keaton. Michael Keaton debuta como director en ese thriller. Vamos a ver qué tal le va. Por ahora todos están felices con él en el rol de Beetlejuice. El 17 de octubre, Sonríe 2, de Parker Finn, y Robot Salvaje, de Chris Sanders. Así, la segunda parte de Sonríe y Robot Salvaje, otra película de animación. ¿Qué más tenemos? El 24 de octubre, Superman, la historia de Christopher Reeve. Es un documental de Ian Bonot y Peter Etetgui. Y finalmente, el 31 de octubre, tenemos estas tres. Nos faltó meter aquí a Dalia del Libro Rojo, pero está Dalia del Libro Rojo. También viene la tercera parte de Terrifier, con el payaso Art, esta película de terror tan popular. Y entre nosotros, una versión peruano-española del juego Among Us. Dicen que está inspirada ahí, veremos qué tal. Pero la última película es la más interesante, que es Anora, de Sean Baker, que fue la ganadora del Festival de Cine de Cannes. La estamos esperando. Eso será para el 31 de octubre. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un programa muy interesante, muy entretenido, como siempre. Sí, qué bonito tener a los productores de la película Alicia y el hilo azul, me parece. Sí, y vamos a estar conversando con nuevos protagonistas la próxima semana. Se vienen más sorpresas y más novedades. Estamos rumbo a nuestro primer aniversario, así que vamos a preparar algunas sorpresas. Así que ya les estaremos contando más de eso. Pero por ahora, eso es todo en esta edición de Cine encierro. Muchas gracias y nos vemos en el cine. Nos vemos, amigos. Pásenla muy bien y siempre veamos más sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!